Hola amigos, ¿cómo están? Soy Joselito Carrera y en esta oportunidad me quiero dirigir a todos los padres de familia. Ustedes saben que yo también soy padre de familia y tengo el típico problema con mi hijo de un poco discutir a veces porque está muy entretenido con la tablet o ahora con el celular. Muchos de los niños ya de esta generación quieren tener el celular permanentemente para estar en las redes sociales, para jugar con los amigos en línea, pero descuidamos un poco la atención hacia ellos dándole y permitiéndole esos juegos electrónicos. ¿Qué vengo yo a presentarles? Una buena opción para que ellos participen un poco más y se integren con los padres y por qué no en familia, luego de un desayuno, luego de un almuerzo, simplemente un sábado o un domingo por la tarde para que puedan compartir y conocerse mucho más. Los juegos Educate. Tenemos acá un juego de letras de la marca Educate y este plantado con dificultad que son juegos muy didácticos de ayuda que integran un poco y aplican la creatividad de los niños, desarrollan su sistema psicomotriz y también desarrollan mucho las habilidades grupales y también este familiares. Son unos juegos bastante educativos que permiten que el niño esté muy entretenido y él desarrolle mucho más su inteligencia. Los encuentran en todas las redes sociales, además teniendo en cuenta que estos juegos son bastante didácticos y fáciles de manipular, vamos a evitar un poco esas discusiones y el cambio de actitud y ese temperamento del carácter también que los lleva siempre a todos los pequeños a ser un poco más renegones o un poco más hostiles y que se irritan últimamente con todo lo que se le presenta. Esos juegos que a veces por evitarnos qué llevarles a casa compramos como un juego de video o algunas pistolitas por ahí a modo de diversión que la aprovechan un poco en esta temporada de vacaciones. La mejor opción yo creo para educar y demostrarles mucho cariño a nuestros hijos es brindándoles un juego y si es de la marca Educate yo creo que tenemos una excelente opción para que ellos se entretengan, para que desarrollen su habilidad y también se integren a modo familiar. Ya lo sabes, Educate para ser feliz.